Cefar. Compromiso con el campo. Cefar. Somos PLA. Repuestos y servicios. Cefar Riego. Todo el respaldo en sistemas de riego. En Cinsacate. Cefar PLA. Cefar Riego. Último tramo de Mundo Agro. Visitó la provincia de Córdoba y estuvo en la Bolsa de Cereales de Córdoba realizando una interesante disertación el jefe adjunto del Departamento de Economía de Luzda, el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. Con el doctor Warren Preston, un hombre que está muy preparado en cuestiones de producción lechera, cárnica y por qué no también granaria, pudimos hablar un poco de todo. Y fundamentalmente comenzaba contándonos por qué Luzda está midiendo una mayor participación e incremento de áreas sembradas en maíz en la República Argentina. Este es el diálogo, traductor mediante, con el doctor Warren Preston. En principio, Warren pintó un panorama bastante interesante para el maíz, sobre todo para lo que es Sudamérica, ¿no es cierto?, traccionado por Argentina y Brasil, que, bueno, según las perspectivas de Luzda, va a haber un crecimiento importante en lo que es el área maicera. So, what he's mentioning to you is that you painted a very interesting picture in terms of corn for the region and how you're expecting for Argentina and Brazil very significant increases in production. Yeah, both countries are very competitive in terms of cost of production. And, in particular, in Argentina, with the removal of export taxes, we expect Argentina to become a lot more competitive in international markets. And with the devaluation of both the real and the Argentinian peso, those prices for foreign buyers are more attractive. And the returns to the producer in dollar-denominated terms are attractive for them. So, yes, we see growth in both of those markets. Sí, los dos países son muy competitivos y, específicamente, ahora Argentina, por la quita de las retenciones para el maíz que ocurrió en diciembre del año anterior y también con la devaluación del peso argentino y también para la devaluación del real en Brasil. Entonces, basado en esas condiciones, ven que el ingreso en términos de dólar va a seguir creciendo aquí en Argentina y Brasil y por eso se ve tan grande crecimiento en producción para este próximo año. Atención, ganaderos. El jueves 20 de octubre, la Sociedad Rural de Jesús María llega a San Francisco del Chañar. Con la participación de especialistas de renombre, estaremos ofreciendo una capacitación sobre el impacto de la sanidad en los rodeos de cría. Te esperamos en el Salón Municipal a partir de las 19 horas. Entrada libre y sin cargo. Y con este testimonio ponemos el punto final para esta edición de Mundo Agro. Nos vamos a reencontrar en nuestro próximo programa con más información para el sector productivo. Recuerda que todos los contenidos de Mundo Agro pueden ser revisados en nuestra web www.mundoagrocba.com.ar. Nos encontramos en la próxima. Muchas gracias. Mundo Agro.